En este evento de Reducalay nos encontramos con la señora Lourdes Ritz, ella es la directora del hogar Malamo. La Comisión de Asuntos de la Mujer acaba de aprobar un proyecto de ley en el primer debate sobre unas modificaciones que se hacen para el tema de los subsidios a estos centros que apoyan a la niñez. Para que usted nos comente la importancia de estos dos solubles. Bueno, qué más, la importancia que tiene este proyecto de ley es que se va a aumentar el subsidio que se le concede a cada organización gubernamental que atiende niños albergados y de todo. Y bueno, va a favorecer un poco, creo que también se va a aprobar la exoneración del costo del agua y la luz porque no todas las instituciones tienen exoneración del pago del agua y la luz. Eso va dentro de este proyecto, ¿no? Va dentro de este proyecto. Y la situación por lo menos en Malamo, cuando estamos hablando de estos subsidios, ¿cómo lo va a mejorar? O sea, ¿cuánto de ustedes se gastó en grado? Bueno, va a mejorar un poco porque ahora nos dan aproximadamente 300.000 dólares y el presupuesto del lugar mal largo es 1.500.000 y ha aumentado un poco porque ya ahorita va por 1.800.000 dólares. O sea, que cada año aumenta la mitad de la vida es esta situación para los menores, ¿no? Claro, porque el costo de la vida cada día es más caro, los salarios tienen que aumentar y aunque nosotros estamos haciendo un servicio a la niñez, podemos estar exonerados de algunas cosas, pero no del pago de los salarios justos al personal que colabora con el lugar mal largo del servicio a los niños. Bueno, ya finalmente, señor Lourdes, ¿usted qué nos puede decir de toda esta situación que lamentablemente viven los niños que llegan a este centro? ¿La sociedad está, como quien dice, los valores en decadencia, no? Bueno, los valores no decaen. Los que decaen son las personas que no ponen en práctica los valores, ¿ve? Y sí, se necesita, de hecho, nuestra sociedad necesita más educación en el sentido de la práctica de los valores, del respeto a las personas, la responsabilidad que tienen los padres para con sus hijos, de educarlos bien, de formarlos bien en su hogar, darles una buena educación. Y, de hecho, pues, el gobierno o el Estado debe mejorar el sistema educativo, porque si no lo mejora, los niños de hoy van a ser padres mañana. Entonces, no estamos, van a estar bien educados. Y eso es lo que ha pasado en Canamá. El sistema educativo ha decaído demasiado. Me recuerdo cuando era pequeña. Yo nunca vi a un niño burlarse de un policía o una madre y darle una agarrotada a una maestra. Sin embargo, hoy en día se está viendo todo eso. O sea, que todo por falta de educación. Así es. Bueno, os saludo veré conversando aquí en Reduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.